Organizar la casa Cuando uno vaya a hacer una fiesta en su casa Lo primero que hace es organizar su casa Cuando los invitados lleguen y encuentren una casa organizada Se van a encontrar unos pañales cargados y sucios Por todas partes van a salir a criticar Ya tu sabes Me he hecho el corazón ni haberes ofendido Esa ti siempre pesa Porque puedes castigar Por las que en el infierno No te lo he hecho No te lo he hecho No te lo he hecho Ya no te lo he hecho No te lo he hecho Yo no te lo he hecho No te lo he hecho No te lo he hecho La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!